Y la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado aprobó una reforma para incrementar el pago del aguinaldo, que este pase de 15 a 30 días de salario. En el Senado avanza la posibilidad de duplicar el aguinaldo en beneficio de los trabajadores mexicanos. La Comisión del Trabajo aprobó por unanimidad que la prestación pase de 15 a 30 días de salario. Por ejemplo, si un trabajador al mes gana 12 mil pesos, actualmente recibiría un aguinaldo de 6 mil pesos. Con la modificación lograría que su prestación fuera de 12 mil pesos. Es esencial garantizar que la cantidad de dinero otorgada como aguinaldo sea justa y suficiente para cubrir las necesidades básicas de los trabajadores y sus familias. asegurando así su dignidad y su capacidad para disfrutar plenamente de los frutos de su arduo trabajo a lo largo del año. Los legisladores resaltaron que México tiene una de las prestaciones más bajas de América Latina. Que en Uruguay, por ejemplo, los empleadores tienen la obligación de pagar a las y los empleados un sueldo anual complementario, que aquí le llamamos aguinaldo, equivalente a la doceava parte del total de salarios pagados en los 12 meses anteriores al 1 de diciembre de cada año. Similarmente en Paraguay, la ley número 213 del Código de Trabajo y la ley número 417 establecen pautas para el aguinaldo, donde se asegura que la persona trabajadora reciba al menos la doceava parte de su jornal ordinario, efectivo o sueldo mensual. El presidente de la Comisión del Trabajo recordó que la ley en la materia de aguinaldo no ha sido modificada desde hace 50 años. La iniciativa pasará a la Comisión de Estudios Legislativos II para continuar con el trámite legislativo. Por tratarse de una reforma de carácter general, solo se requiere una mayoría simple. Verónica Macías, Heraldo Media Group.